Bienvenidos a 90 segundos, el resumen de las noticias más importantes del sector defensa. En la presente semana, en Bogotá se llevó a cabo la tercera conferencia internacional sobre mujeres en las fuerzas militares, Wincón 2018. Por otra parte, el ministro Guillermo Botero confirmó al país que 5.600 hombres de la FUDA III están en todo el norte de Santander garantizando la seguridad del pueblo colombiano. Igualmente, Guillermo Botero, ministro de Defensa Nacional, acompañó al presidente Iván Duque en la conmemoración de los 127 años de la Policía Nacional. Durante la presente semana, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional de Colombia participaron en el Seminario Internacional de Diseño y Arte Operacional, enfocado a mejorar la estructura para las operaciones militares. Guillermo Botero, ministro de Defensa Nacional, también se reunió en esta semana con la embajadora de Colombia en Ghana, con el embajador de Corea en la República de Colombia y con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, esto con el fin de garantizar y continuar los lazos de cooperación binacionales. Finalmente, se hizo la presentación oficial de la misión humanitaria que vendrá a partir de la próxima semana a Colombia con el buque Hospital Comfort. Más de 200 médicos estarán en Turbo Antioquia y en Río Hacha, en La Guajira, durante dos semanas aquí en Colombia. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en la última semana. Los invitamos para que sigan enviando cartas a nuestros soldados en cartasasoldadosypolicías.gov.co